Así, haciendo el saludo fascista, se fotografiaba el vicesecretario de Acción Política de las nuevas generaciones del PP de Castellón. Edgar Fernández posa con amigos y dos banderas de España. Es el único que aparece sonriente con la mano alzada. La imagen se ha difundido por las redes sociales, ha indignado a la oposición y a varios colectivos sociales.